El autismo es la alteración en la comunicación social. Actualmente nosotros lo consideramos como un espectro, es decir, distintos tipos o formas de presentación, pero teniendo como eje fundamental dos criterios fundamentales. Alteración en la comunicación social y alteraciones de la sensorialidad, patrones repetitivos o reiterativos o ritualísticos. Lo primero que yo plantearía para estos casos en estas épocas y en estos tiempos de aislamiento es establecer el grado de comunicación que podemos tener hoy de interacción que podremos lograr con los chicos, identificar sus estados emocionales. Tenemos que ser muy perceptivos en relación al medio ambiente y qué es lo que el niño o la persona confronta como algo nocivo para él. Un ruido fuerte, un estímulo visual muy nocivo, un estímulo táctil que no le gustó percibir en ese momento. Este es el primer empeño que debe de tener la familia, siempre, en estos tiempos y en otros. Lo segundo es que el aislamiento hace que los niños y la persona con TEA esté restringida en sus hábitos, en sus rituales, en saber cómo funciona la dinámica porque ellos ya están acostumbrados a que papá tiene que salir o mamá tiene que salir, él tiene que ir a la escuela, tal horario para comer, tal horario para levantarse. Lo que podría recomendar es no alterar mucho los horarios dentro del hogar. Si nos teníamos que levantar a cierta hora para ir a la escuela, pues tratar de hacerlo igual. Por otro lado, en cuanto al tema de los paseos terapéuticos que actualmente ya se han validado de parte del Estado, que son 15 minutos, si es necesario y es preciso hacerlo. Y si no, tratar de hacer un horario pictográfico con figuras y marcas y horarios para que ellos puedan asimilar y adaptarse a una rutina. En los niños con desorden de espectro autista, vemos que hay conductas problemáticas o aberrantes que se pueden presentar cuando están muy alterados, es decir, la hiperactividad, la agresividad, la autoagresividad, la agitación psicomotriz. Previamente a ello, considero que los chicos han debido de tener ya un médico tratante o una atención previa anteriormente, a los cuales los padres deben de consultar con el médico acerca de alguna medicación condicional en caso se presenten estas conductas. Lo más importante es estar prevenidos, tener un directorio, saber a dónde acudir inmediatamente más en estas épocas que todo está restringido. Sin embargo, las emergencias funcionan normalmente.